ME ECHAAAA ¡Está buena buena! ¡Oh my god! ¡Qué es eso! ¡Mira el colegio! ¡Está buena buena! ¡Es EBA! ¡Es EBA! ¡Oye! ¿Me dejas la kill? Uy, mira, peste con... ¡Que salga mi nombre! ¡Métenle puñete, métenle puñetazo! ¡Ese chancho es Miracle, Kichu! ¿Besas por esa colaboración, hermano? ¡Ese pude es Miracle, huevón! ¡Ese pude es Dendy! ¡Engordo, mano, güey, engordo! ¡Ya tienes dos carnes, ya, man! ¡Ese pude es Dendy! ¡Oh, no! ¡Granquil! ¡Ese pude es Dendy! ¡No hay nadie! ¡Vete a jugar! ¡A ver este juego! ¡A ver este juego! ¡Porque te estás metiendo a tu porrito, pe! ¡Porque te estás metiendo a un porrón, pe! ¡En el potín! ¡En el putín te estás metiendo! ¡Tengo en la 6! ¡Pues para vos, putín! ¡Te te amo, eh! ¡Bueno, bueno, hermano, bueno! ¡Ach, sí! ¡Uy! ¡Putín! ¡Pues si ganamos, me ya pegas un solito! ¡Normal, normal! José Luis, canto de joven, te estrellitas. ¡Putín, como es eso que me sale anuncio cada vez que entro a tuve directo a casa, ya no es suficiente las estrellas, ya me comí diez anuncios, me volví como tu prima comedona, cara desanimada, cara desanimada, cero humildad... ¡Puta madre, guau! ¡Dónde está mi shakey, madre! Para renovar con la borracho, arregla eso, esto lo hago para divertirme, para divertirme, corazón rojo, cara de gato llorando, de risa, cara saboreando comida. Puta, ahí está, ahí faltaba mi shakey, papi, para que me metas con el slam, concha de su madre. ¡Ayúdame! Hoy pensé que el ogro era de mi equipo. Hoy no mejoras, ¿cómo saben que... ¡No! ¡No! ¡Para que el licorino se ve en Chimramos de jovente estrellitas! Comentario oculto. ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Aquí me la mala ruta! ¡Que voy! Te pantalléan, booty. Como saben que estoy ahí Están pantallando pesos cagados De mierda ¡Supare! ¿Quién es Daga? ¿Quién es Daga? Tengo manto, tengo manto Cuidado atrás No te voy a fallar hermanito Hoy ya vas a remojar el ganso Hoy ya me te tiras un polvo a mi nombre ¿No tienes? Están todos arriba ¿No tienes? Estoy en tu ataque ¿Todo lo que me ha hecho? ¿Todo lo que me ha hecho? ¿Qué es esta mierda? ¿Cómo me ha quedado la mano? Pareciera que Ellen me ha mordido ¿Todo lo que me ha hecho? Esta que buena mano ¡Oh no! ¡No me voy a ir! ¡Activé exacto el satánico por mi madre! ¡No! ¡No se aspegue! 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 ¡Escúbamos! ¡Escúbamos! ¡No se aspegue! ¡No se aspegue! ¡No se aspegue! ¡No se aspegue! ¡No tenía! ¡No se aspegue! 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 ¡Ayuden acá chicos! ¡Tone acá! ¡No se aspegue! ¡No se aspegue! ¡Try to run! ¡No me joda! ¡What the fuck! ¿Tiene dragas? ¿Tiene dragas? ¡Tiene dragas! ¡No se aspegue! ¡No se aspegue! ¡Escúbamos! ¡Oh no! ¡Suscríbete! ¡No se aspegue! ¡No se aspegue! ¡No hay una buena! ¡No se aspegue! ¡No se aspegue! ¡No se aspegue! ¡No se aspegue! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Otra vez! Es que estamos que pelear juntos, ¿no? Estamos peleando, acá suelen pelear los dos, ¿no? ¡Que no da gay, que no da gay! ¡Oh, no! ¡Qué rico lindo! ¡Porque no tengo gay. ¡Vaqué, no me guíe! ¡Vaqué no es gay, porque no tengo gay, ¿verdad? ¡Vaqué no es gay! ¡Vaqué, vaqué, vaqué nomás, Viper! ¡Que vaqué, vaqué nomás, viper! ¡Vaqué, vaqué, vaqué! ¡Que vamos solos! ¡Vaqué! ¡Ni gana! Vamos No, por favor, que no me maten Ok, ok, sacan los megas Sacan los cartones, tonne, tonne, sacan los cartones Abajo, abajo, tengo satánico, tengo satánico Entramos, achoramos Sacan los cartones, tonne, tonne, sacan los cartones Sacan los cartones, sacan, 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 sacan esos cartones Sana, sana, sana Lo siento mucho Dejo 20 estrellitas Bucca activa tu último veo culo, hagas aunque sea correcto Te bendigo, macho, te bendigo I love you, I love you Lionel Messi Presta, presta, presta I love you Ronaldinho Maradona del mundo para todo tu mundo De Maradona del cielo para todo tu mundo, caray, hijo Me gustó Mi nombre de los cartones Mi nombre de los cartones El enemigo está bajando Este xd aaa la mierda vamos a perder tengo boobu vamos a perder vamos a perder vamos a perder vamos a perder ayudame conca 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 ay ni cagando ni cagando mano jajaja No, es el loco, vamos a caer, me cagaron. Ay, no me jodan, por favor. Conquista. Me echa, conca. Me echa. Me echa. Ah, no, ¿por qué no le han pegado a la torre, a la yuca, cuando teníamos para ganar, huevo? Oh, no, mejor, a un huevo. Chuta, madre, causa. Chuta, ¿por qué no active mi beca? Yo sabía que me iba a meter de ese... Ay, su huevón. Chuta, madre, huevón. Ya sabía que me iba a meter. Vais, qué asco, menos 450, huevón. Qué rico final feliz. Ahora sale su casinacho para recuperar la plata, mi bruti. Ay, qué estupidez, mano. Ay, no, ¿por qué? Por qué? Oh! Oh